Muchos de ellos están esperando que concluya la labor de limpieza, que está haciendo mantenimiento urbano y obras públicas, para el área que sí puede habilitarse después del estudio estructural y de todas las medidas de seguridad que se van a tomar. Entonces, un aproximado del 30% de los comerciantes van a poder seguir laborando prácticamente de inmediato después del siniestro. Estamos empezando a reubicar aproximadamente 100 comerciantes más al mercado de enfrente, el mercado popular, que ya me reuní con ellos, ya se puso un acuerdo y van a empezar la reubicación el día de hoy. Y luego estamos viendo una alternativa para la gente de frutas y verduras, que estamos viendo ahí la renta de un estacionamiento, algunas cosas. Pero puedo asegurarles que los comerciantes están viendo que el municipio está haciendo todo lo posible por ayudarlos, que estamos cumpliendo lo que estamos diciendo y que también vamos a enfocarnos en el aspecto de la reconstrucción. Pero ahorita había que resolver lo inmediato.